No te puedo creer Soma, ¿me estás diciendo que en tan solo 5 minutos hiciste 11 bulla? Sí, te lo explico en este video, así de que dale like al video, suscríbete y déjame tu comentario para ser saludado en la próxima ocasión. Déjame, salúdame. Y así es mis amigos, por acá te vengo a platicar acerca de algo muy importante, ya que muchos de ustedes me estuvieron preguntando, Soma Gamer, ¿cómo puedo hacer yo para poder hacer los bulla muy rápidamente? Ya que yo les había explicado que por medio del lobo solitario, ustedes lo podrían hacer. Pero miren pues, les traigo por acá el día de hoy lo que es un método súper importante, mucho mejor, para poder hacer lo que son más bulla y poder obtener lo que es el pañuelo angelical. Otra de las cosas que quiero platicarles, mis hermanos, es de algo que está ocurriendo en el juego. Yo creo que ustedes ya se dieron cuenta de que hay demasiado lag en el juego. Esperemos que Garena lo resuelva a la brevedad. Muchos me estaban preguntando, Soma, fíjate que se laguea demasiado lo que es el Free Fire, pero ahí sí que sería solamente de esperar que Garena resuelva ese inconveniente. Ok, algo importante de qué platicar el día de hoy es, de que para poder utilizar esta cuestión, este trucazo, tienes que tener lo siguiente, un código de mapa. Vean pues, vamos a hacerlo de la siguiente forma. El día de hoy yo tengo lo que son 11 bulla, vamos a hacer 2 bulla por acá en estos momentos y te voy a explicar cómo. Muchos van a decir, quizá Soma, pero fíjate que yo no tengo mapas de sala verde. Yo te voy a explicar cómo las obtienen. Por eso les vuelvo a decir, esto es muy importante que lo sepan, ya que este evento se estaría yendo el día 1 de enero. Así que dale like a este video si quieres que Soma Gamer, pues siga trayendo más noticias de Free Fire. Ok, ok. Bueno, ya dejémonos de tanto palabrerío y platiquemos acerca de lo más importante. Lo primero que tenemos que hacer es irnos por acá a la parte inferior derecha. Nos vamos por acá. Luego nos vamos al área de Crea tu mapa, mi brother. Aquí en este apartado le damos clic a Crea tu mapa. Y a continuación vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pegar por acá lo que es un código de mapa. Ojito con eso. Miren, si yo les dejo lo que es el código de mapa directo aquí, abajito en el primer comentario, seguramente ustedes no van a poder ingresarlo porque están en la aplicación de YouTube. Entonces, o si están en Facebook, pues obviamente no van a poder, creo yo. Pero si se puede allá, no hay ningún problema. Les dejo por ahí lo que es el código. De cualquier forma, lo único que tienen que hacer es venir a Google o a Google, como le quieran decir, Safari o no sé qué tipo de navegador tengan. Solamente escriben SomaGammer, código mapa Sienbuya. Le dan Enter y listo. El primer link que está por acá, código de mapa para Sienbuya, ese es. Tienen que verificar que diga bienvenido a mi página SomaGammer y van a venir por acá ustedes y van a copiar este código que está abajo de las flechitas. Miren, muy importante que ustedes copien este código sin el espacio en blanco. Ya que si ustedes lo copian con el espacio en blanco, les va a estar dando un error. En este caso ya lo copié, ok, le vamos a dar por acá a copiar. Ya le dimos a copiar y le vamos a dar por acá a pegar. Y luego le vamos a dar por acá a aceptar y le damos al botón de la lupa. Acá en este caso le damos a favorito para poder guardarlo. Dice por acá que se puede repetir y solamente dura 30 segundos. Vamos a darle por acá a iniciar. Esto sería para las personas que todavía tienen esas tarjetas de sala verde. Ojito con eso. Pero espérenme, antes de iniciarla les voy a enseñar también a cómo conseguir esas tarjetitas. En el área de eventos, por acá en este apartado, se van a crear tu mapa. Y aquí abajito dice juega gratis en lunes. O sea, cuando juguemos los lunes, vas a poder obtener lo que son 5 tarjetas de juego gratis. O sea, que todavía tienes chance de conseguir otras 5. Bueno, y si no tienes lo que son esas tarjetas de sala verde de juego gratis. Pues que te dijera yo, espérate para el siguiente lunes. O de repente, que te dijera yo, también podrías utilizar lo que es unas cuentas secundarias. Pero bueno, ya depende de ti que tú quieras. Bueno, lo reclamamos por acá en estos momentos. Y le damos por acá a mapa de crea tu mapa. Pero también tenemos lo que es otra opción. Que podríamos decir que es la segunda opción. En el caso de que ustedes no tengan. A veces te tira este error, pero solamente dale ok y listo. Ahí estaría cargando la pantalla. Realmente fíjense que este mapa se tarda más en cargar. Que en lo que se tarda en darte la partida. Te vas a dar cuenta pues que a la hora de ingresar nosotros. Pues nos matan los androides o los zombies. Son androides. Tenemos que luchar nosotros contra los androides versus un. Y cuando ellos nos convierten en androides. Pues se acaba la partida. Y de esa forma pues ya tienes agregado el bulla. Si en algún dado caso tú dices pues me eliminaron. Y ahora que hago. Pues si te eliminan no hay ningún problema. No hay ningún problema porque puedes seguir jugando. Uy miren ya me infectaron. Ya me convirtieron en un androide. Y en estos momentos pues ya ahorita que te dijera yo. No puedo hacer nada yo. Solamente esperar. Ah también puedo eliminar a los demás. Pero solamente nos queda eso esperar. Y ya terminó la partida. Aquí en estos momentos terminó la partida. Y ya ahorita me estarían dando la victoria asegurada. Bueno y con el método número 2. Que yo les había dicho. Aparte de intercambiar lo que son esas salitas gratis todos los lunes. Tenemos la opción número 2. Por eso es muy importante que cuando salgan eventos usted reclamen las cosas. Vamos a darle por acá a X. Tengo 19 salitas verdes si se dieron cuenta. La opción número 2 es venirte por acá a mapa de crea tu mapa. Y luego te vas por acá a crea tu mapa. Y te vas a ir a un teléfono secundario. Muchas personas pues tienen amigos. Tienen amiguitos, amiguitas, compañeros, compañeras. De que tienen cuentas secundarias. Y que estas salas tal vez de repente no se saben el truco gente. Y pues díganle que le regalen esas salas. Entonces tú vas a pegar aquí el código de equipo. Mándaselo por WhatsApp o no sé. Lo vas a pegar. Y en vez de darle iniciar. Le vas a dar por acá al botón de crea sala. De esta forma tú le vas a dar por acá nuevamente. Como que si estás haciendo una sala normal. Y aquí vas a invitar a ese tu amigo. Bueno a tu cuenta principal. Perdón, perdón, perdón. Es que se me la lengua la traba gente. Bueno y aquí van ustedes a invitar a su cuenta principal. De esta forma ustedes podrían irse. Y pues de esta forma pues ya estarían completando esa misión del bulliano. Vamos a ir con este compañero a ver qué pasa. Si se dan cuenta. Si deja emparejar con otro amigo. Y de esta forma le estaríamos regalando nosotros ese bullá. Para que le cuenten sus pañuelos. Se dan cuenta. No tienen que hacer nada. O sea solo se meten a la sala. Esperan que los maten. O esperan ahí pues que jueguen los androides con ustedes. Y listo. Así como ella jugó con tu corazón brother. No, solamente es una broma. Déjame en los comentarios mi brother. Pues si te parece muy bueno el método. La verdad a mí me parece muy bueno. Excelente me parece. Ya que se tarda más en cargar la partida. Que lo que dura cuando vienen los androides. Realmente pues es muy fácil. Es muy fácil. Ya sea que te infecten. O pues que tú elimines a los demás. Muy fácil. Veanlo por acá. Y de esa forma pues estaría terminando. De hecho pues. La partida tiene una duración de un minuto y diez. Pero realmente pues termina antes de tiempo. Si se dan cuenta termina mucho antes de tiempo creo yo. Ahí está. Terminamos. Y listo. Ya nos dieron el puya a ambos. Tanto a mi amigo como a mí también. Así es mis cracks. Vamos a ir a echarle un vistazo de una vez. Esto lo hice en el mismo. En la misma cuenta. Pero como te vuelvo a repetir. El procedimiento es el mismo. Solamente tú le tienes que pasar el código. De. Crea tu mapa. Démosle por acá. Salgámonos en estos momentos. Vámonos por acá al área de eventos. Vámonos a felices fiestas. Y por aquí creo que estaba el reto angelical. Ya llevo doce más uno. Buya. Ya solamente me faltan setenta y siete. O ochenta y siete me faltan. Si te gustó el video deja tu hermoso like. Y nos vemos a la próxima. Bye. Te cuidas. Y hasta pronto. Y hasta pronto.